Señor, me toca mi combate, señores, discúlpenme, discúlpenme que yo gané el torneo, yo gané el torneo, ahora que me acuerdo, yo gané el torneo, el torneo vino con unos, se maximizaron quiero mis revanches, señores, antes de seguir haciendo más combate, señores, quiero contarles par de chismes, antes de seguir jugando, par de chismes con ustedes, so, ha salido una noticia muy interesante, señores, lo voy a leer aquí, el Undertaker aprueba a Triple H y dice lo siguiente, el Undertaker, escuchen para allá, abran sus oídos, sé quién es este Pokémon, es Pokémon John Cena, es aquí, Undertaker dice que la WWE se volverá más agresiva, dice aquí, The Undertaker le gusta que Triple H esté a cargo de la WWE, oigan para allá, dice aquí, palabras de Undertaker, ok, Undertaker está comentando sobre lo que tuvo una entrevista con ESPN y Undertaker dijo lo siguiente, pero por eso, si ahora más que nunca, estoy integrado por ver qué pasará ahora con Triple H controlando la compañía, ya sé que está aflojando un poco más las riendas en cuanto los muchachos pueden decir ante el micrófono y lo que puedan hacer en el ring, también dijo Undertaker aquí, dijo también Undertaker que creo que el producto probablemente se va a ser más agresivo y creo que eso será lo que reflejará, lo que reflejará Triple H en la parte creativa han estado durante años en este modo entretenimiento, así que WWE va a tener que intentar obtener algo más de valor y credibilidad por medio de la rudeza. El Undertaker, señores, activa tu like para más chismes y noticias con AJO Latino, nuestro querido Undertaker romper silencio también dice Undertaker, él sigue elogiando a Triple H, Undertaker sigue elogiando a Triple H dice, quiero decir que Triple H es brillante y realmente lo es, no creo que reciba el suficiente crédito por persistir en la lucha libre, creo que será un gran activo para el desarrollo de un montón de muchachos y él es un tipo que no le gustan las tonterías también. Oigan para allá, oigan para allá, oigan para allá, oigan para allá, Triple H cruzando las fronteras y Undertaker da su humilde opinión, Undertaker da su humilde opinión sobre este caso eso es algo tremendo eso es algo tremendo, que Undertaker hable de esa manera de Triple H que bonito, que bonito, que bonito, que bello que bello, que bello que más chismes tenemos aquí a la mesa espero que todo el mundo dejen su like señores, activen su comentario y suscríbete, suscríbete si no lo has hecho aquí estamos leyendo más chismes picantes y buenos un par de minutos, vamos a leer estos chismes a ver que se encuentra lo bueno de Triple H señores, que Triple H va a llevar el producto a un nuevo camino Triple H es el hombre que va a comenzar abrir fronteras, el hombre que va a lograr algo diferente, que no se ha logrado en mucho tiempo Triple H tiene ese poder y esa habilidad que más hay, bueno, es el comentario es aquí Héctor es que mi Juan Bigote lindo es mexicano ay, que bello ay, que bello los chats, están enamorados espero que todos estén bien señores activen su like, activen su campana y vamos a leerle aquí a ver si encuentro más chismes parece que los chismes están medio flojos hoy pero le voy a leer otro, ok este es algo que ha salido, dice aquí los inversionistas de WWE estarían muy interesados en venderla escuchen pañada los inversionistas de WWE estarían muy interesados en vender la compañía la WWE podría venderse este es un chisme que han dado que ha salido por mucho tiempo un chisme que ha salido por mucho, mucho tiempo un chisme que han dado de que WWE iba a comprar al Disney que WWE iba a hacer esto que WWE iba a hacer aquello que WWE iba a pasar aquello es un chisme ya, un chisme viejo activen su like señores activen su pinche like activen su like que estamos aquí estamos prendidos estamos prendidos estamos prendidos miren, estamos prendidos estamos prendidos Prende tu like Prende tu like Entonces estamos aquí leyendo los chismes Los inversionistas de WWE están a punto de venderla Dice aquí Esta es la gente de Wrestling Nomics Dice aquí, esa venta potencial ha sido El enfoque número uno de los inversionistas Realmente, desde que surgieron Las acusaciones de que Mira, WWE es una empresa bastante pequeña Hay un montón Hay un montón de identidades Más grande que buscan contenido Especialmente contenido en vivo Y sería un objetivo De adquisición natural Para varias empresas La gran pregunta es, en la mente de todos Es, WWE quiere vender O no Y si dejamos a un lado Esa pregunta, la familia McMahon Quiere vender O no Bueno, suscríbete señores Dejen su pinche like ¿Qué opinan ustedes en los comentarios? Eso es un rumor Que han dado fuerte Y continúa Saliendo más Ese rumor De que la compañía Pueda vender Que la compañía puede hacer esto Que la compañía va a hacer lo otro Esto es algo que Han dado mucho Y está interesante Yo sé que Mucha gente no lo va a creer Mucha gente va a decir Ah, es mentira Pero Es algo que han dado mucho Salgo para toda la gente bella Que están ahí llegando En los comentarios Así que ello Haz Hacerlo de inmediato ¿Te imaginas que la Roca Las compre? Uff Ya El Emanus Chamber Por el maletín Dice amigo Seba De aquí Entonces Dale en el maletín A CrisFF Señores Vamos a cerrar Con otro ¿Cuál era este último chisme? Vamos a hacer un último combate Antes de ir ¿Ok? Yo ya te dejé en Whatsapp La noticia De las posibles fechas del draft Oh, sí, sí, sí Otro dato interesante Que Juan Camilo Me acaba también de pasar Hoy en día Otro chisme Que he estado brincando mucho Es del draft Hay un draft Que se viene Para WWE Un draft Muy interesante Un draft Que posiblemente Promete Y van a cambiar El rumbo De la compañía Y este fue el dato Que ha salido Hoy en día En las últimas horas Un famoso draft Que Está muy interesante Pero no olvides Dejar tu like Y activar tu campana Wrestling Observer Radio Anunció Que la WWE Está planeado Realizar el draft A las finales De este mes O al principio De septiembre Esa es otra Grande Noticia Que ha salido Gracias a Wrestling Observer Y a Juan Camilo Que posiblemente La compañía Haga un draft Haga un draft Tremendo Un draft Para cambiar Superestrella De roster De Monday Night Raw A SmackDown O de SmackDown A Monday Night Raw Y también por supuesto De NXT También Van a traer Superestrella Del main roster So Eso es algo que Promete bastante Y estaría muy 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 Interesante Ver como la compañía Aprovecha Esa gran Oportunidad Que la compañía Aproveche esa gran Oportunidad De traer Más superestrellas De NXT Y llevarla Main roster Es algo fenomenal A mi me encanta Siempre Y me encanta Más Cuando funciona Por ejemplo Tú puedes llevar A alguien Al main roster Pero tiene que funcionar A mi no me importa Si tú traes Alguien Al main roster Y no funciona Y no le da push Y no le da la valor Eso no vale la pena Tú me entiendes So Necesitamos que la WWE Se enfoque a traer Superestrellas De NXT Pero que funcionen Eso sería Lo ideal Que si tú vas a traer Alguien de NXT Tráete a alguien Que funcione Eso puede ser Que vas a lograr Por favor Eso es lo ideal 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 Y si NXT No está funcionando Triple H Comienza a despedir gente Y a meter un nuevo crew Hay que admitirlo Dice aquí Dice aquí Y Alex Se pone a decir Que Naomi Is draft To McDonald's Ustedes están trolleando Ustedes siempre Viven trolleando Ustedes siempre Viven trolleando En el chat Trolleos Super clásico De ustedes Es interesante Esta noticia Está muy interesante El WWE draft Podría estar de vuelta Y sorprender a muchos Los cambios Que traiga el roster Los cambios Que traiga el roster Porque Eso puede sorprender Mucha gente Ese cambio Puede sorprender a muchos Tengan cuidado Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado No se duerman No se duerman Que este Este draft Puede ser que Roman Reigns Lo traigan para Monday Night Raw Y lleven por ahí No sé quién A SmackDown No sé Una sorpresa Dice aquí en el comentario Axel Y viene una falsa Sacha Banks También se ha escuchado Que a Sacha Banks La van a traer de vuelta De que para SmackDown Mañana Un rumor Que han dado Por ahí corriendo Nos dijo Nuestro compañero Cirilo Hay que ver Seguir en el comentario Seba Tim Ricardo Versus Tim Juan Camilo Eso va a ver si Para el próximo directo Claro Claro que sí Seba Eso hay que darlo Eso hay que hacerlo Ellos Mira mi comentario Dice aquí Amigo Maximiliano Dice Maximiliano Ellos hablando Del chisme Hay algún chisme Sobre Cody Rose Deja ver Te voy a decir Ahora Te voy a decir Dejar tu Like Dejen su pinche like Dejen su pinche like Suscríbanse Suscríbanse Para más Contenido Dejen su pinche like Vamos a ver A ver Si Cody Rose No ha salido Nada de Cody Creo Voy a chequear Voy a doble chequear Por si acaso Te voy a decir Ahora Cody Rose Una noticia Que ha salido Señores Es la de Paige Paige expresó Su felicidad Por el regreso De Dakota En WWE So Paige Mostró su gran felicidad Y dijo lo siguiente Paige Estaba feliz Por Dakota Kai Yo estaba Como ahí Está ella Solo verla De regreso Es un gran problema Y estoy muy feliz Por ella Por supuesto Estoy feliz Por Bailey Bailey Y también Por Eco Sky Pero acabo de sentir Algo por Dakota Y me dieron Escalofríos Se sintió Genial Verla Vejen ahí Nuestra querida Paige Dando Nuestra querida Paige Soltándola ahí Las ideas Salud para la gente Súper lucha Con los datos Siempre Seba ¿Quién quiere Ricardo? Seba Yo quiero otro Ricardo Este aquí Juan Camilo Este aquí Axel Sacha Banks Versus el impostor Sacha Banks ¿Qué dice aquí Amigo Juan Camilo Puede que Hace entonces Se puede ser Que entonces En el draft Tengamos más novedades La TV 14 Es posible Es posible Es posible Ayo Un men de AEW Rapeó algo De Vince McMahon En el show De la otra vez Así yo estuve Escuchando esa noticia Que rapearon De Vince McMahon En AEW En AEW ¿Cómo opinan ustedes Eso es algo extraño ¿No? ¿Para qué están rapeando De Vince McMahon? Un hombre que Además trae polémica Y retiro Aquí Amigo Ricardo Seba Pero si tú me diste La oportunidad Por el campeonato No Creo que me equivoco Se me goce Me goce Ricardo Dakota Sky Rompiendo Dakota Sky Aquí Ahí yo leí San Juan Camilo Ahí yo leí Que Cody Estaba programado Para un house shows Este mes Para el 26 de agosto De Monday Night Raw Oye Cuidado 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 Mi gente Vamos a dejar Este streaming Histórico Hasta aquí Así que amigo Seba Te di la revancha En el 4 El 4 amenazas De la otra vez Es verdad No es verdad Es verdad Es verdad Ya te dieron tu revancha Mi amigo Mi compañero Pues señores Voy a dejar este streaming Hasta aquí señores Porque tengo que dormir Mañana tengo que trabajar Temprano Tengo que madrugar Mañana Tengo que levantar A las 6 media de la mañana Y ya van a ser aquí Las 12 casi Vince es un acosador Bueno No sé No puedo decir eso Aquí dice Habla ahora Porque si hablan Del antes Desaparecería Él y AEW Juntos Si no De verdad Están hablando De Vince Van ahora Porque después Ellos van a desaparecer Dice aquí Mi amigo Dice aquí A Ricardo Ey yo quiero que Le ganes A Seba Por mi Ese streaming Lo vamos a hacer Pronto Héctor Mañana Te resolvemos Héctor Mañana Te resolvemos Héctor Mañana Tenemos el campeonato Mexicano En juego Mañana Me enfrentaré Yo a Seba Por el campeonato Indiscutible Porque yo gané El torneo So Hay que ver Si aquí Maximiliano Que va a pasar Con MJF El caso De MJF Es muy interesante MJF Creo que Pronto Va a debutar En WWE De que Su contrato Se expire Este va pronto Para Va pronto Para WWE Así que Seba La lucha La dejamos Para el próximo Directo 10 días Tranquilos Todos Tranquilos Todos El próximo Directo Nos emparejamos Y hacemos Todo como Usted quiera Tranquilitos Tranquilitos Calmaos Pues Como dicen En México Señores Repito Gracias por Estar en este Streaming Yo me despido Con todos Ustedes Sequi Axel El Vince El 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 Loco De Viejito Si 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 Axel Aquí Se va Ey Ricardo Ey Ricardo Tiene Unas Ganas De Que Me Ganen Si 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 Bueno Señores Nuevo Mañana El Streaming Mañana De Smackdown Dios Me lo Bendiga A todos Ustedes Dios Me lo Guarde Mañana Este Streaming De Smackdown Pendiente Activar Tu